Este día nos encontramos en el caserío La Chorrera del Cantón San Marco del municipio San Antonio del Mosco, habiendo el llamado que nos hizo nuestra amiga Fidelina, que es una amiga especial y al buen corazón de nuestro amigo Edgar Leito. Este día vamos a hacer la entrega de una silla de ruedas donada por nuestro amigo y a la vez vamos a donar alimentos que nos donó nuestra amiga Wendy Clavijo, que es la secretaria del Presidio de Nuevas Ideas. Así de que acompáñenme a hacerle esta bella entrega, este bello regalo a nuestra amiga. Como buen pastor nos guía, nos da su protección. Paz perfecta da tu alma, amante salvador. Vamos a hacer la entrega a nuestra amiga Fidelia del Carmen, de parte de nuestro amigo Edgar. Así que acompáñenme a hacer esta bella entrega. Tomará mi mano, les dice aquí estoy, que por mí murió, que me guarde fiel, Dios me llevará hasta la eternidad. Amén. 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 Amén.